Dani Román es un uvetense que desde su primer salto como paracaidista en 2009 supo que este deporte era su pasión. Se especializó en Wingsuit, una especialidad de salto base en la que se usan trajes con alas para planear. Dani se ha convertido en uno de los mejores del mundo y, como todos, se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. Esto le ha permitido disfrutar estos días de su familia. Por el tema del calendario de salto en diferentes países y eso siempre estoy viajando, entonces ahora tengo tiempo de disfrutar de ello. Pero no deja de estar activo en el confinamiento para no perder la forma. Se centra en el yoga y en ejercicios de cardio por las características de su deporte. El yoga por el tema del paracaidismo, que es un poco lesivo para la espalda, así que me está ayudando bastante. Y cardio porque dentro de poco esperemos que empiece la temporada del salto base. Así que los pateos para llegar hasta la salida, hasta el salto, son bastante duros. Ya tiene en la cabeza sus próximos proyectos que quiere experimentar cuando sea posible volver a la actividad con las medidas de seguridad necesarias. Tengo un par de viajes pendientes. Quiero ir al norte de España a un par de saltos que hay por allí. Dani Román, récord del mundo de vuelo cabeza abajo, indoor y grupal, espera pronto volver a hacer cosas como estas.